muy buenos días amigos de youtube días tardes o noches aquí ese día muy temprano son como seis y media ya amaneció afuera y estoy poniendo la jamaica y agua para el espagueti porque hoy independientemente que es domingo familiar hoy este día 15 de marzo hace su primera comunión pacto patito mi baby pato patito así que estamos a trabajar un poco de este día y de lo que va a ser su primera comunión y todo eso que vamos a comenzar si fue como quedaron los recuerdos de pato aquí están los llaveros hicimos estas galletitas se llaman poblanitas algo así con un chocolate y también él este el papelito de su nombre y eso para los señores para cuando repartamos los llaveros a las señoras a los señores a los niños que diéramos esto así que es muy sencillo pero es con mucho cariño así quedaron y así quedaron los recuerdos y así tapando el pocito con papel salieron 10 de estos y es con su chocolate sus bombones quedó bonito ahora sí que ya vamos hacia la capilla ya fuimos por las flores ahí están las flores ahí está Vítor manejando y fuimos a comprar hostias también porque en la capilla ya no hay ahí está la catedral ya no la vio y vámonos entonces vamos a seguir vamos a comprar que es el amanecer de tlapá es el amanecer de tlapá son como 8 y tanto ya van a dar las 9 creo la misa de patos a las 12 tenemos que estar media hora antes y andamos en la calle ahorita vamos a llegar a la capilla y ahí les grabo un poquito más aquí vamos al famosísimo Jali, ahí está el libramiento aquí vamos al famosísimo Jali vamos a subir a la capilla, ahí está, se ve al fondo así estamos aquí, mucho polvo, si en este tiempo hay mucho, mucho polvo aquí anda mi mi güero con sus alergias con el polvo y aquí no se puede vivir sin polvo todo el tiempo hay mucho polvo, en ese tiempo puede ser que no llueve este Jali, este es un río, se llena de agua, baja mucha corriente y aquí vamos a subir y llegamos a la capilla así quedó así quedó la capilla para la parte personal cuando era aquí siempre cuando ya las personas le daban la reunión y abrían su boca para que la gente también había mi boca si porque yo también le preguntaba siempre a mi abuela que se siente comer y ella me decía ven y se me quedaría luego todo el tiempo si y si yo te puedo decir que a mi abuela tú eres 30 tú puedes decir que todos comen pero no es cualquier pago si eso es tu cuerpo que es la que el Señor acuérdate de donde y de cuál es la maldad esta maldad es una maldad que siempre te va a saciar pero le quisiera decir que Patricio que la gracia de Dios le ha recibido ya hoy la familia ya que confesarse ahora que esa gracia perdure si es decir los confesados tenemos que mantener nuestra vida de gracia en el tabaco para no creer en el pecado si recuerdo el que no quiere y se revela el que te necesita y tuve en el pecado me dejó nada que y se en el pecado me dejó tuve la gracia de amor y como tú me dejó Aquí está el guapote ¿Cómo te sientes? Bien ¿Estás feliz o no? Sí ¿Estás contento? Mira, todo de blanco El galán de blanco Falta la mancha ¿Falta la mancha del mole? Sí, sí, hasta Te pasas ¿Y ahorita qué? Los frijoles negros ¿Negos? Sí, negros ¿Eh? ¿Aquí viene usted? ¿Y si te lo apoyó? Ajá ¿Qué? Gracias. 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 Son unas fundas de almohada. A ver, voltearla. ¡Oh, mira, el Rey León! ¡Qué bonito! ¡Bravo! Sí, es la misma. Sí, fundas de almohada. ¿Y qué más? Ah, los tenis. Los tenisitos. A cien, cien, doscientos, cincuenta pesitos. ¿Y los tenis qué trajo, mamá? Me guardo el dinero por si se me pierde. Y ahora sí. Mis tenisitos. Muy bien, Pato. Muy bien. ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!